Yo no sé lo que pasó cuando el médico me vio Al nacer le sonreí con mi guitarra en las manos Me sentí mucho mejor cuando mis padres me vieron Tan felices al oírme cantar esta canción Fue tan difícil comprender que soy un buen rapaz, buen rapaz, buen rapaz La gente me ve diferente, pero soy, solo soy uno más de ellos Yo no sé lo que pasó cuando mi jefe me vio Lo miré y le sonreí con mi guitarra entre las manos Me sentí mucho mejor cuando la gente a mi alrededor Se veía tan feliz por bailar esta canción Fue tan difícil comprender que soy un buen rapaz, buen rapaz, buen rapaz La gente me ve diferente, pero soy, solo soy, uno más de ellos Cantar, tocar mi guitarra y ser feliz Muy, muy feliz, muy, muy feliz Dar amor, mucho, mucho amor Esa es la libertad, esa es mi libertad La gente me ve diferente, pero yo, solo soy, uno más de ellos Yo no sé por qué no entienden Que yo soy un buen rapaz, un buen rapaz En la vida es mucho mejor ser un buen rapaz Un buen rapaz Un buen rapaz Y no un chico malo Un buen rapaz Hey, go, let's go Turun, turun Un buen rapaz Y no un tonto de rapaz